El Señor te libia de todas tus angustias. Meditamos hoy el evangelio de San Mateo cinco uno doce. El evangelista hoy nos regala las bienaventuranzas. Y en este evangelio pues yo encuentro este propósito para que podamos vivir este día y también para que podamos vivir toda nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito? Pues el propósito es una actitud de abandono en las manos de Dios. Y esa actitud de abandono en las manos de Dios pues tiene una gran promesa y esa promesa es que seremos felices. Y ya lo dicen pues las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los sufridos porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos puesto que de la misma manera persiguieron a los a los profetas que vinieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Dichosos, dichosos, felices, aquellos que confían su vida en las manos del Señor. A pesar de las dificultades de nuestra vida, a pesar de lo que estemos viviendo y lo que estemos pasando y que muchas veces nosotros consideramos que tenemos el control. Pero este evangelio nos llama a reflexionar y a pensar que realmente quien tiene el control es Dios. Y así es y así ha sido y así será. Por muy genio que seas tú o que sea yo, por muy inteligente, por muchos bienes que tengas, por mucha fama, por mucho poder que tengas y si un día te propones y dices bueno yo estoy en contra de la voluntad del Señor y voy a dejar este día de respirar. Voy a dejar de respirar este día para que vean que yo yo puedo tener el control. Inténtalo a ver cómo te va con eso. Inténtalo a ver cómo te va con eso. Imagínense que no podemos ni ni tan siquiera de dejar de respirar una hora, una media hora. Y eso es una gracia del Señor. Estamos en sus manos. O dices tú pues hoy voy a tomo la decisión de que mi corazón no palpite o que mi corazón no esté bombeando sangre. Ante esa decisión pues espero que te vaya bien porque realmente no vas a poder lograr nada. Todo está diseñado, todo está hecho por la mano del Señor y hay cosas tan simples a nuestra vista como el dejar de respirar. No nos damos ni cuenta que estamos respirando. Son cosas que no podemos controlar. Es más y hay acontecimientos de la vida que tampoco podemos controlar, pero que sin embargo nos hemos aferrado creyendo que nosotros podemos dar respuestas, que nosotros tenemos las soluciones. Pero hoy nos llama a la reflexión de este evangelio. Felices los que confían en el Señor. Dichosos. Dichoso serás tú si te abandonas en las manos del Señor. ¿Y por qué deberíamos abandonarnos en las manos del Señor? Porque es que todo esto es gratis. Es gratis. Solo requiere de tu presencia. Solo requiere de nuestra presencia. Imagínate que están regalando cosas lejos de tu casa. Y aunque sean muy buenas las cosas y aunque tú quieras una, pues las están regalando y solo se las están dando los que están presentes. Pues así es. La gracia del Señor. Para recibir la gracia del Señor tienes que estar presente. Tienes que tener esa actitud de escucha a ese anuncio del evangelio, a ese anuncio de la palabra. Tienes que estar presente, tener esa actitud de escucha y también tomar la decisión de ir hacia el Padre, de avanzar hacia el Padre. Y si tomas esta decisión y si tienes fuerza de voluntad, porque también hay que tener fuerza de voluntad, vas a ser feliz. Esa es la promesa.